Rinde tributo, como cada 7 de diciembre, el pueblo de Granma a sus mártires caídos y conmemora un aniversario más de la muerte en combate de Antonio Maceo y su ayudante Francisco Gómez Toro. Junto a las familias de los fallecidos en las luchas internacionalistas, el pueblo de Bayamo, en peregrinación multitudinaria del cementerio de la localidad, se une en dolor común, en honor y respeto a la valentía de los que ya no están. Presidido por Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró Provincial del Partido y la primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Bayamo, Yanexis Rodríguez Sampson, junto a otras autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, en este acto solemne se manifestó la promesa de continua entrega, reafirmación de los principios internacionalistas y de solidaridad de nuestro pueblo. Las jóvenes generaciones expresaron el orgullo de vivir en un país libre y el compromiso con el ideario de entrega revolucionaria de nuestros caídos. Rodríguez Sampson convocó a impulsar los programas productivos, económicos y sociales de cada entidad y organismos a favor del pueblo. También hizo un llamado a ser optimista y a confiar en las decisiones de la dirección del país. El 7 de diciembre representa para todos los cubanos no solo un recordatorio de la entrega de los combatientes, sino que constituye un espacio de reafirmación ante los desafíos de los nuevos tiempos y en una expresión de continuidad revolucionaria, con todos y para el bien de todos. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.